¡Oliva! ¡Patera! ¡Oliva! ¡Patera! ¡Oliva! ¡Patera! ¡José! ¿Manzaneda? ¿Manzaneda no le hace caso? ¿O no escucha? O sea, es el que no escucha, ¿no? ¡Le va a pegar José Manzaneda! ¡Va Manzaneda! ¡Manzaneda! ¡Manzaneda! ¡Gol! 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 ¡De Alianza Lima! ¡Manzaneda no escuchó a gustos! ¡Manzaneda le pegó bien al arco! ¡Manzaneda convierte el gol de Alianza, el empate en el Gallardo! ¡José Manzaneda para Alianza Lima 1, Cusco FC 1! Bien ejecutado, estaba seguro de sí mismo Manzaneda. Elige la mano izquierda de Hermosa. Hermosa se tiró antes. Era importante para Alianza empatar el partido rápido. No había hecho demasiado en ataque. Es cierto, monopolizaba la pelota. Ya la tenía mucho más que Cusco, que se acomodó al gol rápido y lo defendía simplemente. Y en el penal que le da Castañeda sobre González Cela. Encuentra un empate que le tiene que dar tranquilidad a Alianza. Y sostener lo que venía haciendo con la pelota. Tener paciencia, pero... Ser un poco más...